La realización del aborto aquí en el estado de Coahuila, pues se ha disparado la interrupción de embarazos. Se contabilizan 633 abortos en lo que va de este 2022, siendo Saltillo, pues el líder aquí en el estado de Coahuila. Desde que la Suprema Corte de la Nación dictaminó la interrupción legal del embarazo para Coahuila, en la entidad se ha disparado el registro de abortos. Entre septiembre y diciembre de 2021, la Secretaría de Salud tomó conocimiento de 88 interrupciones, mientras que en los primeros nueve meses de 2022 se contabilizaron 545 intervenciones. En el 76% de los casos son mujeres entre los 18 y 29 años los que se han practicado un aborto y se han registrado 24 casos de menores de edad entre los 13 y 17 años que han tomado esa opción. Saltillo es por mucho el municipio que está acaparando la mayoría de las interrupciones, con 239 procedimientos, seguido por Monclova con 157 casos y Torreón con 144. A la entidad han acudido mujeres de otras localidades a practicarse un aborto. Así, el sector salud ha registrado a 14 provenientes de Texas, Nuevo León, Durango y Zacatecas. En la entidad hay varias clínicas particulares que ofrecen paquetes a partir de los 2.500 pesos para la interrupción del embarazo con medicamentos, que incluyen la consulta médica, ultrasonido, más una revisión final y método anticonceptivo. El mayor grupo que está acudiendo a esta opción son solteras con 380 casos, seguidas por mujeres casadas, con 145 registros, 86 que dijeron vivir en unión libre, 17 divorciadas, 4 separadas y una viuda. Con la edición de Isi Ramón, imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.